Las universidades más prestigiosas del Orbe se reúnen bajo la mirada analítica de Macarena Atria. Ahora en Enradiados, los estudios Freak de la semana, en la noventa y dos punto nueve. Son las siete de la tarde con cuatro minutos y le damos nuevamente la bienvenida acá a Radio La Clave, Enradiados, Macarena Atria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Expectante con eso. Estoy muy feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Por este estudio que me hace sentir mucho mejor. Ah, yo creí que porque la vida te ha dado una segunda oportunidad esta semana. También. La vida me da segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas. Está muy bien. Hay que tomar toda la oportunidad. La reina del plan A, el plan B, el plan Z. Más allá de las siete vidas del gato. Mucho más allá. Siete vidas no es nada. No, eso lo debes tener en alguno de los estudios de la universidad. Bueno, ese fue un conciente. Hay personas que tienen muchas vidas. Pero esta vez lo que les traigo es para todos aquellos que a veces se sienten mal porque les gustan películas tontas. ¿Ya? De repente, bueno, no sé, pasa que uno tiene como esa película que todo el mundo la encuentra mala, pésima, hasta mal hecha. Y a ti de verdad te gusta. ¿Tú la quieres? ¿Por qué? ¿Por qué lo pasáis bien? Pero hay un estudio que afirma. Esto es lo importante. ¿Un estudio de dónde, Maca? No, quiero saber cuál es la fuente. Esto lo dice... ¿Por qué? Pero esto corrobora un estudio que yo había hecho, que era que hay ciertos estudiantes de universidades que hacen estos estudios y al final alguien los saca en un blog. Este lo hizo un estudiante del Instituto Max Planck en Alemania. ¿Ya? Ya. El líder del trabajo llamado Keivan Sarkoche. Keivan Sarkoche. Sarkoche. Afirma que ver malas películas te hace más inteligente. Ay, pero ¿y por qué? ¿Dónde está el...? Tenés que ponerle una cuota... ¿Dónde está la tesis de su hipótesis? Tenés que ponerle una cuota amplia para que llegue a ser una buena película. Para completar lo que... Para completar lo que le falta, la porquería. Mira, entretenido, dice... Esto es para... Claro, porque no se preocupe tanto la gente. Las películas basura parecen una desviación interesante, dice. Y alejada de lo convencional, nos encontramos ante una audiencia con una educación superior, la gente que le gustan las películas malas a la media, y podrían describirse como omnívoros culturales. Espectadores que están interesados en un amplio espectro del arte. Son capaces de descubrir todo, incluso lo cuestionado. Es, sí. Y ahí entra la pregunta, por ejemplo, ¿por qué? ¿Quién me dice a mí que es la película de terror, gore, esas que veían en Maldita Sea hace mucho tiempo atrás? ¿Quién dijo que era mala? ¿Y por qué yo no la puedo encontrar buena? Porque encuentro muchos más factores que hacen buena esa película, por lo tanto yo soy mucho más inteligente, porque yo tengo una capacidad de análisis más profundo al respecto. Lo que pasa es que, claro, se supone que los argumentos son más baratos, y mira, ahí tiene Lucho Cruze una película donde los tiburones llueven. Explotan tiburones en el aire. Sharknado, donde están volando los tiburones. Sale una rueda de Chicago rodando. Es como Tornado de Tiburón, Sharknado. Pero yo encuentro que eso es súper creativo, es de una mente amplia, y quién sea capaz de encontrar eso. Ponte tú la extrema de la medida internacional de todos los tiempos. Dice que la mejor película de todos los tiempos es Ciudadano Kane, de Orson Welles. Pero. Y que la peor película es Tomates Asesinos, de un grupo mexicano norteamericano. Yo he visto las dos. Yo vi una parodia de Tomates Asesinos. El tomate es verde frito. Y lo pasan muy bien. No, pero es que en la original se veían hasta las manos arrojando los tomates. No, la original es espectacular. Y la gente temiendo así, ¡un tomate! Temiéndole a un tomate. Es como de, no la cacho es la de los tomates, es como de terror, así. Sí, los tomates, son los tomates que matan gente. Los tomates te van a comer. Ah, no sé cuál es. Sí, y que durante la película los tipos van haciendo camino al andar y no saben si es comedia, ellos mismos los realizadores, si es comedia, si es drama, si es suspenso, si es terror. Entonces, que un charquicán de género, de estilo, y con un argumento atroz de mal. Ahí está, ahí está Tomates Asesinos. Sí, es muy divertida. Pero, ¿qué decía al final de la película? Porque aquí, por ejemplo, este gallo en el estudio dice que hay películas que son tan malas, y uno siempre le dice, que terminan siendo buenas. Sí, rueda la tuerca. Le ha pasado que al final tú decís, ¿sabes que esta película es tan, tan, tan mala que tiene un mérito, incluso, por ser tan mala? Y se transforma en película de culto, por supuesto. Pero, lo que te quería decir, que en los contrastes del Polo Norte y del Polo Sur, Ciudadanos, que hay en Dorson Welk, que es una gran película, que se yo, yo no sé si será la mejor de todos los tiempos, ni mucho menos, porque está calificada en un momento específico, en los años 40, la posguerra, y qué sé yo, bla, 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 y él innova mucho con los encuadres de la cámara, etc. Pero, a mí me parece que no hay tanta, tanto contraste, por así decirlo. O sea, creo que la evaluación de que si una película es mala o buena, es tremendamente subjetiva. Y lo que marca es el gusto de uno nomás. A uno, a mí me gustan pésimas películas, el Día de la Independencia 1, el Día de la Independencia 2, yo las disfruto a mango, y son pencas, po. Pero, finalmente, es una entretención. Hubo un tiempo también que decían que estaba la distorsión, o las distintas opiniones, si era Los Tomates Asesinos, era la peor película, o Plan 9 del Espacio Exterior, del gran Ed Good. Ed Good. Una película del año 59, se estrenó el año 59, se realizó el 56, dice Plan 9 del Espacio Exterior. Es una película estadounidense de ciencia ficción y terror. O sea, es un innovador Ed Good. Que se le ven los hilos a las naves espaciales. A las naves espaciales, que son tapas de boya. Eso siempre ha sido considerado como B, la ciencia ficción más, mezclada con o el romance o el terror, termina siendo como supuestamente una pésima mezcla, pero a mí me gusta, me encuentro que es creativo. O sea, llegar y decir, ¿sabéis qué voy a hacer? Estos tomates que asesinan, no sé si es así, pero ya unos tomates que asesinan y estos gallos que van caminando y tratan de descubrir el momento. ¡Genio! Genio, bacán, tú dale, sigue. Muy experimental, claro. Sí, y el espectador que logra captar eso, ¿por qué hace...? Entonces, también tiene que ver como con esto de que, ¿quién dice que una cuestión es buena o mala? ¿O por qué vais a ser tonto si es que te gusta una película con ciertas características como el terror? O Troll 2, por ejemplo, dicen acá, no sé, yo no he visto Troll 2, pero ya con el puro nombre, pero tiene dos, ¿cachai? Tiene también el mérito, hay una segunda parte. O sea, Chad Neck, que nos decía acá Lucho, que este Tornado de Tiburones ya tiene tres partes. Tres partes, por algo es. Que caigan los intelectuales, no queremos tanto, darnos tanta vuelta. ¿Cómo, qué? ¿Cómo, Lucho? Son exteriores con la NASA. David Hasselhoff, la NASA. David Hasselhoff, Guardianes de la Bahía. Guardianes de la Bahía. Claro, porque aquí dijeron... Ucachaca, Ucachaca cantaba, Ucachaca. Sí, pues viña 2001. Viña 2001, qué gran momento. Porque además, los tiburones volando, tornado, dijeron, David Hasselhoff. La Bahía, todo está mezclado. Y la NASA, que nos colabore un poquito. La NASA. Oye, pero yo encuentro pésimas películas, todas las de Tom Cruise, menos Magnolia, y no me hace más inteligente ver películas de Tom Cruise. Me hace más pelotudo. Te hace más cienciano, como es la... Claro, cientólogo. Cientólogo. Cienciano. Y pues al final, y eso también lo que tú decías, pues tiene que ver como, o sea, aparte de ser subjetivo, tiene que ver con el momento en el tiempo, como en que tú la estás viendo. Claro, el contexto. El contexto cultural, ¿cachai? Tu propio contexto personal. O sea, ¿por qué va a venir a decirme a alguien que soy tonta porque me gusta ver charcnando, charcnando, ¿cachai? Y ver tiburones volando y que se lo come la cuestión. Cosa mía. Charcnando. ¿Cachai? Charcnando tres. O sea, el tornado de tiburones tres. ¿Qué tal? Hay gente para todo. Y está bien también considerar al resto de la gente para entretención. O sea, que el creador haya dicho, ¿sabéis qué? Mi plan aquí es que la gente lo pase bien. El base que al final, de lo que son entre comillas malas películas o experimentos que van con mucha cara de malas películas, termina generando productoras de cine independientes que tienen una línea de cine que tiene sus seguidores muy claros y puede que a lo mejor en algún rato puede estar reñido con un bueno o mal cine. En fin, no lo más depurado. Pero es cine finalmente y si tiene seguidores, ya está. Lo cumple todo. Además, un poco al margen, pero ¿cuántas películas se habrán hecho en la historia del cine a estas alturas? ¿Todas las películas de la vida? Sí, claro. Millones. Millones. Wollywood. Y hoy en día, la India hace 500 películas al año. Más de una película al día. Y ahora con toda la digitalización y posibilidades que tienes para que cualquier persona haga una película, te juntás y con tres amigos de la U y hacía una película y la subí a YouTube. Y yo tengo el honor de haber participado como actor en la peor película chilena. ¿Sí o no, Lucho? Entrega total. La voy a ver para ser más inteligente. No, de verdad. No, Chile puede decir pero entrega total. Entrega total no la he visto. No me refería a esa. Pero hay una escena que tú decís... Willy salva la plata. ¿Por qué? Es como... Antes de trabajar con Willy se me de serio. Lo juro, lo rejuro y lo rejuro. ¿Qué tiene de mal? Cuenta todo. Dilo todo. La protagonista es una señora que se llamaba en esa época Erika Ramos que había tratado de pasar por cantante. ¿Por rockera? Por rockera. Por modelo. Y era una señora que sus medidas físicas y su rostro no la favorecían. Pero en la película y en el contexto de la película era rica. Sí o nada. Porque el director de la peli era el marido. El marido. La encontraba rica. El bajista, el baterista de la banda, el Dylan la encontraba rica. Willy Semley que era parte de la banda la encontraba rica también. Todos corríamos a lo largo de Chile se transformó. Contaba con muy buenas actuaciones. Se transformó y mataban por ella. Y que la perseguían a lo largo de las carreteras de Chile. Y fíjate que esta mujer tenía en el camarín un espejo que la única que tenía camarín y trailer era ella. Por ende, la única que tenía espejo era ella. Era ella y tenía un espejo de cuerpo entero pero cóncavo. Entonces tú te mirabas y te veías largo y flaco. Se veía rica. Te lo juro por Dios. Qué suerte igual tener esa distorsión. Y que hay gente que te ayude de tener esa distorsión de la realidad. Yo lo que digo es que de esa película que es muy mala es como un golazo en un partido malo. El partido malo y tú veis un golazo y decís este gol es de otro partido porque en esa película Willy Sembler muere. Yo ni me acuerdo. Y la escena a la altura de Al Pacino. O sea, perdón, a la altura a la altura de Robert De Niro. Entonces, es un golazo en un partido malo Willy Sembler muriendo en esa película. Lo único que vale la pena. Pérate, ¿y tú no te acuerdas que tu personaje muere? No me acuerdo. No, pero una gran muerte fue una película mala. Y mira, los chicos de allá de la producción están tratando de encontrarla en internet y no está como tan mala que no existe. ¿Cuándo fue esto? Eso fue en los años 80 y estaba uno de los hijos de Joros que era el protagonista junto con la señora Ramos. Bueno, pero claro. Y ahí también hay un mérito. Ahí también hay un mérito, ¿cachai? O sea, cuánta gente, yo voy a defender todo, ¿cuánta gente hay? Como siempre, por Maquita. ¿Cuánta gente hay que dice, ¿sabes qué? Hagame una película, ya, hagame una película, ya, dale, tú haces esto, ya hago esto, sí, sí, dale, y nunca hacen nada. Ya esto es meritorio de que hayan logrado hacer un guión, juntar a la gente, irse de road movie, o sea, chau, ni siquiera es como juntémonos la pieza y hacemos la cuestión, sino que te trasladan. No la soportaría, y había escenas donde no cuadraba la voz con, yo pensé que era poesía primero. La continuidad era para asociarse. El loco cine que pretendía el retorno de la democracia era muy malo. Taming Palacón The Less I Know The Better. En Enradiados somos como tú, somos la clave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.